Bueno, como mostraré las imágenes, yo creé un percolone y el acceso a Patagonia por irgoyen, de acuerdo a los pocos, también en el lugar de los hechos y por el material, en Piedad II, hubo los vehículos ... 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 Hace instantes Maguchito, un choque acá en YPF Patagonés. Hace instantes Maguchito, un choque acá en YPF Patagonés. Hace instantes Maguchito, un choque acá en YPF Patagonés. Hace instantes Maguchito, un choque acá en YPF Patagonés. Hace instantes Maguchito, un choque acá en YPF Patagonés. Hace instantes Maguchito, un choque acá en YPF Patagonés.